Hay una campaña de parte del gobierno que está incitando a la gente de que ya la pandemia está controlada. Y hemos visto y nos hemos dado cuenta toda la población nicaragüense, los estadios, cómo han estado llenos y la gente está bajando la guardia. Las recomendaciones que han dado diferentes organizaciones de la salud nacional e internacionalmente, lo que hemos visto es que este gobierno, más bien en este momento, lo que está tratando es de minimizar o que ya tiene controlada la pandemia y estamos esperando un repunte, un rebrote a finales de este mes. Entonces nosotros también queremos hacerle un llamado a la población en este sentido de que no debe de bajar la guardia, que debe de seguir autoconvocadamente protegiéndose, guardando el distanciamiento social y obviamente todavía no acudir al colegio. Hacemos un llamado a toda la población nicaragüense que manda a sus hijos al colegio que no deben estar acudiendo todavía mientras no se dé un buen control. Seguimos con el hermetismo, seguimos con la mentira, no nos quieren dar las cifras reales y el Observatorio Ciudadanos contabiliza ya en este momento 10.000 aproximadamente ciudadanos nicaragüenses contaminados y más de 2.500 muertos. Y dentro de los trabajadores de la salud llevamos ya más de 100 muertos y de los cuales 41 corresponden a médicos. Todavía la semana pasada falleció en Chinandega una doctora. Tenemos y nos damos cuenta de que tenemos médicos que están en estado grave, en hospitales. Entonces nosotros no podemos decir que la pandemia está controlada. Y la otra cosa importante es el hermetismo. No nos dan la veracidad de la cantidad de contaminados que tenemos y la cantidad de muertos que tenemos. Aunado a eso, este gobierno en vez de contratar más médicos o detener a los médicos para poder atender esta pandemia, los está despidiendo. Entonces esto también es un impacto directo a la población nicaragüense que le está cercenando su derecho a la atención y los mejores recursos que están para poder atender esto, los está despidiendo. Y eso es una violación flagrante a los derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!